Presidente, buenos días, bienvenido y felicitaciones por las contrataciones. Mario, muchas gracias, profesor Mirón. Buenos días, Víctor, y a ustedes medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo creo que ya poco a poco vamos finalizando esta tarea que se nos encomendó desde la salida del profesor Lillo a mediados de diciembre. Tuvimos poco tiempo, no fue fácil, sobre todo en una época de diciembre y principio de enero, donde la gente estaba a vacaciones, donde es difícil contactar a las personas. Pero tanto Víctor como yo y la comisión técnica nos pusimos en la tarea de dar un vuelco y de verdad tratar de escoger un cuerpo técnico y unos jugadores que nos sintiéramos orgullosos de ellos. Y que el Nacional fuera un equipo nuevamente, un equipo de alto nivel, un equipo competitivo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, sobre todo este año que nos toca competir en Copa Libertadores. Entonces, basados en eso, salimos al mercado, estuvimos viendo distintos jugadores de muchas partes del mundo, ya después de habernos reunido con el profe Almirón y mostrar los intereses que él tenía y las necesidades que él tenía en distintos puestos. Entonces, nos pusimos a mirar todo el mercado y poco a poco fuimos contactando a jugadores de muy alto nivel, jugadores con experiencia internacional, jugadores que no se le arrugan a una Copa Libertadores, tanto extranjeros como colombianos. Y basados en eso, pues, tenemos hoy, les podemos anunciar oficialmente, la contratación de Fernando Monetti, que es arquero, la contratación de Diego Bragueiri, que es defensa, la de Norman David Campuzano, que es un volante colombiano, la de Vladimir Hernández Rivero, que es un volante, una contratación que nos tocó luchar bastante, porque ustedes saben que él es de un equipo importante del país, pero la verdad que hace varios años queríamos tener ese jugador con nosotros y finalmente lo tenemos. Y a Libertadores Palacios, que viene del Brujas de Bélgica, esas son las cinco personas, los cinco jugadores que podemos anunciar oficialmente en el día de hoy. Ustedes me imagino que dirán, pero hemos escuchado otros nombres. Sí, tenemos otros nombres que yo espero que hoy, al final de la semana, ya estén, ya los podamos anunciar oficialmente, pero hoy no quiero dar nombres para comprometernos antes de que se firmen los debidos contratos. Entonces, lo que hoy tenemos oficialmente y que podemos anunciar oficialmente son cinco jugadores y posiblemente en los próximos días tres más. Con esos tres más, ya cerraremos la contratación de nuevos jugadores. Entonces, diciendo eso, Mario, usted tiene la palabra. Víctor, los medios de comunicación, Víctor se ríe, lo escuchan en todo lo que tiene que ver con el tema deportivo. Nuevamente, buenos días. Saludar al profe Jorge, que no lo había, no había tenido el placer de saludarlo hoy. Mire, como lo decía el presidente hace cinco minutos, nosotros le estamos haciendo una apuesta muy importante al fútbol colombiano y las personas y los jugadores, digamos los nombres que hoy vamos a poner sobre el conocimiento de ustedes y de la hinchada, creo que son jugadores que han tenido una actualidad muy importante en el último tiempo. Pero quería comenzar por el profe Jorge, que realmente fue una apuesta muy, muy importante para nosotros. Cuando uno veía el equipo Lanús jugar, al menos de parte mía, identificaba muchos principios del juego con que jugaba ese equipo y al final nos llamó mucho la atención. Cuando nos dio por viajar a Argentina, la primera reunión que se estuvimos fue con él y me dejó un sinsabor porque ese día no habló nada. Y yo decía, guau, ¿y este cómo hago para que le sepa algo o le guste Atlético Nacional? Lo que pasa es que es muy reflexivo, es una persona que es muy analítico. Al segundo día ya me empezó a hablar de cosas, yo decía, bueno, este sí conoce a Nacional. Y esa fue la gran apuesta, sobre ese pilar que es el cuerpo técnico empezamos a construir y vamos a seguir construyendo lo que es el club. Esto como producto principal tiene a los futbolistas, nosotros somos facilitadores o personas que apoyamos el proyecto, pero al final la piedra angular para mí están los cuerpos técnicos y luego la estructura de futbolistas. Eso para decirles que yo creo que los jugadores que hoy van a, o que hoy vamos a presentar, cada uno tiene un punto muy alto por el cual fue seleccionado, captado por nosotros. Si bien es cierto, tenemos una comisión técnica, si bien es cierto hay un cuerpo técnico, al final nosotros tenemos que intentar buscar los jugadores más especiales para el club. Ojalá que en este mercado de pases podamos contar al final de la historia que han llegado y hemos acertado. El compromiso no solo es de nosotros, de traerlos, sino de ellos, de poner su granito de arena en cada uno de lo que es este club. Este club ha sido en los últimos cinco o seis años el equipo de mayor visibilidad o exposición en Sudamérica. Es decir, es el equipo que más veces en televisión lo han visto, por la cantidad de partidos internacionales en el cual he estado y sobre todo a las instancias donde hemos llegado. Eso para decir que hoy cuando nos sentamos con ellos, tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores, saben que el objetivo de nosotros es seguir siendo dominadores del fútbol colombiano y ser siendo protagonistas del fútbol suramericano. Eso a su vez traerá otros objetivos como los que Nacional logró para el 2016 y que hoy queremos ser la mejor estructura deportiva en plataforma de fútbol para Sudamérica y el mundo. Y por eso los jugadores que están llegando y por eso el cuerpo técnico que está llegando, estamos esperando que nos dejen esa idea de juego. Entonces simplemente es decirle a ellos una bienvenida, decirles que se van a tener como siempre lo hemos dicho, todo el apoyo, saben no sólo del tema de instalaciones que pueden ser apropiadas para el desarrollo del fútbol, sino también el apoyo de una prensa que ha sido muy buena, de una hinchada que es la mejor y en ese orden de ideas pues lo único que estamos esperando y aspirando de ellos es que se entreguen como profesionales. Gracias. Gracias. Saludos por el recibimiento. Bueno, obviamente sabemos la institución que estamos representando, yo al día que dije que sí de venir acá ya nos enfocamos en trabajar, en tratar de formar un equipo. Si bien el equipo tiene muy presente hace muy poco tiempo en Sudamérica, la prensa internacional sabe que el equipo fue protagonista, ganó la Copa Libertadores y fue finalista de la Sudamericana hace muy poco, de ese equipo han quedado muy pocos también, quedan muy pocos jugadores. Entonces la construcción de un nuevo equipo no es fácil, lleva tiempo, están llegando jugadores que de a poco se van dando cuenta, más allá de que conocen el nivel nacional de Colombia, tiene un prestigio ya a nivel internacional, estar acá y vivirlo en el día a día ya te representa otro, vivirlo ya representa otra responsabilidad. Se sienten en la prensa, se sienten en la gente, que hay expectativa, que los jugadores que vienen y por lo que ha nacido esta preparación de estar en Estados Unidos y ganar la Florida Cup, genera expectativas, pero para mí eso no dice nada. Estamos en un proceso de armar un equipo, esto hay que armarlo de cero. Los jugadores que están, que han ganado cosas, tienen que entender que tenemos que construir un equipo juntos nuevamente, que tiene que generarse competencia entre ellos, que la idea siempre fue de tener dos jugadores por puesto para que puedan competir y tenemos tantos compromisos, tantos partidos importantes, ya arrancamos con la final con Millonarios y arrancamos el torneo con Tolima, que siempre es difícil, y se van juntando partidos en pocos días y tenemos que tener un plantel competitivo y cada partido que juega nacional está obligado a ganar, entonces tenemos que estar a la altura de eso. Para mí es fundamental los entrenamientos y que entiendan rápidamente dónde llegan. Y bueno, eso va a ser una responsabilidad de todo como equipo y el responsable soy yo como entrenador. Así que bueno, entusiasmado por este inicio, pero bueno, todavía no hemos hecho nada. Estamos en cero y tenemos que construir en cada partido lo que queremos hacer como equipo, que eso va a llevar un poco de tiempo, pero lo tenemos que hacer ya desde el primer día de entrenamiento juntos. Profe, gracias. Ahora vamos a empezar a llamar entonces las nuevas caras de Atlético Nacional para que le entreguemos las camisetas. Primero entonces Diego Braguieri. No les dice nada, es por qué hay un cierto tema. No, no, no. Es cual amigo. Usted es el amigo Hernández, y esta. Esta, esta. Esta, esta. Sí. ¿Los hermanos? Gracias. Ahora llamamos a Fernando Monetti. Gracias. 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 Ahora llamamos a Jorman Campuzano. Gracias. 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 Y finalmente, Vladimir Hernández. Gracias. 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 Ahora invitamos a Víctor, al profe y a todos los muchachos para una foto. Acá al frente, todos. Presidente, inicialmente todos y luego los jugadores. Ahora una foto, solamente los jugadores. Presidente Víctor, profe, muchísimas gracias. Y con radio va a quedar el Ibelton Palacios inicialmente. Los otros cuatro jugadores van a quedar acá en la sala de prensa.